Mi nombre es Claudio Acosta, soy gerente de producción de la empresa Star Plastic. La empresa se dedica a la fabricación de envases plásticos en diferentes medidas y en distintas variedades materiales en función de los requisitos del cliente. El nombre del proyecto es una plataforma, soporte integral para la identificación de distintos indicadores y órdenes de trabajo para la planificación de la producción. El grupo de investigadores pertenece al ámbito del CONICET. El proyecto comenzó hace seis meses, de una duración total de un año. El objetivo del proyecto básicamente es desarrollar una plataforma que nos permita obtener distintos indicadores que nos van a dar la posibilidad de ordenar la planificación de la producción a mediano plazo y además prever el stock mínimo necesario para las ventas. Además, como el proyecto es escalable, tiene la posibilidad de integrar otros indicadores de estados de maquinarias para poder anticiparnos a distintos mantenimientos correctivos que eventualmente se puedan necesitar. Todas estas actividades tienen como objetivo ser precisos con la economía circular. Estamos hablando de un tema ambiental muy importante, de gran impacto en la sociedad y a su vez tiene que ser un proyecto sustentable, pues la empresa, como toda empresa privada, necesita de ciertos retornos para que el proyecto sea abierto. La ejecución del proyecto básicamente está integrada por tres partes. Una que es el Project Manager, que es una especie de auditor. Está la parte de la empresa, que la componen tres personas. Y los investigadores, que es personal del ámbito del CONICET. Básicamente, en esta primera etapa lo que se hace es una etapa de investigación, en donde la empresa provee toda la información necesaria para que los investigadores puedan comenzar con la búsqueda de distintos modelos que ayuden a la planificación de la producción. Con la mirada del Project Manager, que es quien va identificando las distintas actividades y el cumplimiento. Yo, como gerente de producción, mi participación en el proyecto básicamente es la de acopiar toda la información de lo que se está realizando actualmente y a su vez dar algunas alternativas en conjunto con los investigadores. Voy a trabajar en la parte de desarrollo de la interfaz de las máquinas hacia los distintos servidores, que son los que van a copiar la información, y a posterior serán procesados para proveer de los indicadores necesarios. El desarrollo actualmente tiene logros importantes, principalmente en lo que es la identificación del modo de planificación de la producción, pero también en la parte tecnológica. Es decir, estamos descubriendo tecnología disponible a muy bajo costo, que nos va a permitir, además de desarrollar este proyecto, ampliarlo a las demás clasicidades de la empresa. Es un desafío enorme romper con el mito de que reciclar es caro. La empresa ha previamente ya trabajado con investigadores del ámbito del CONICET, por ejemplo, en el análisis de las migraciones de oxígeno en el PET, o la cristalización de algunas botellas para mejorar la red de la oxígeno. La empresa, para trabajar en conjunto con la institución y los distintos investigadores, pasa por encontrar distintos métodos de trabajo que mejoren a los actuales, que nos ayuden a evolucionar no solamente en el proyecto actual, sino en las distintas actividades que la empresa tiene. La expectativa de trabajar con la institución y el grupo de investigadores pasa por encontrar nuevos métodos de trabajo que nos logren evolucionar en toda la actividad que tenemos en la empresa. Además, nos pone en una situación inmejorable, pues la industria plástica requiere de desarrollos constantes, pues la tecnología avanza a pasos agigantados, y es muy importante contar con investigadores que puedan dar soporte a todas estas ideas nuevas. La importancia de la Fundación Sadosky básicamente pasa por ser preciso con los investigadores que están presentes en el proyecto, básicamente ellos los eligen, y es muy importante que se interprete la idea original del proyecto. Y la idea de Project Manager es muy importante porque, además de coordinar los trabajos semanales, se involucra en distintas actividades que siempre son necesarias tener una segunda mirada, que es gente capacitada por el proyecto que estamos llevando adelante. Muchas veces es muy difícil encontrar apoyo del sector privado, entonces es muy importante lo que hace la Fundación Sadosky, pues permite desarrollar o concretar las distintas actividades, como por ejemplo de economía circular, que son muy importantes para la sociedad y que permiten el crecimiento económico sustentable.